En realidad estamos acá porque hace cuatro años empezamos una lucha silenciosa para pedir que se nos otorgue el reconocimiento de la insalubridad laboral a todas y todos los trabajadores de las terapias de los hospitales públicos de acá de Santa Rosa, La Pampa y de Pico. Y en la última paritaria sectorial de salud, el Ejecutivo nos dice que se tiene que expedir Nación con respecto a la insalubridad laboral nuestra y nosotros creemos que esto lo hace para dilatar, en realidad no nos quiere reconocer la insalubridad laboral y por eso nosotros estamos acercándonos a la población y contándole nuestro reclamo y creemos que si no somos escuchados por parte del Ejecutivo vamos a ir a una medida mucho más contundente que es un paro de 24 horas que lo estamos planeando para dentro de unos días. ¿Esa insalubridad se la reconoce en algún otro trabajador que no sea enfermero? Se la reconocen en otras provincias como Buenos Aires, Capital Federal y otras provincias del interior de los hospitales públicos y acá en La Pampa no somos reconocidos, nos pagan una actividad crítica y tenemos licencia especial y en la ley 1279 por un lado nos reconoce que trabajamos en servicios esenciales y que tenemos una actividad crítica que realizamos dentro de los servicios, pero a la hora de darnos la reducción horaria en el artículo 27 nos dejan afuera y con la jubilación anticipada también. Desde el gobierno dicen que no es una decisión de ellos que pueda resolverse en paritaria sino que dependen de una modificación de una ley nacional, ¿es así? Nosotros creemos que no es así, nosotros creemos que dependemos de leyes provinciales como la 1279 y ellos lo que están haciendo es dilatar para decirnos que no con respecto a la insalubridad. Nosotros vamos a seguir en pie de lucha, vamos camino a un paro de 24 horas si no tenemos respuesta por parte del gobierno. ¿Nos puede contar cuál es la situación hoy del servicio? ¿Están atendiendo? ¿Hay un kit de colaboración? ¿Cómo es? En este momento las terapias están funcionando normalmente, nosotros hicimos esta carpa para que sea algo productivo para la población, para informarles más que nada para que entiendan nuestra lucha particularmente. ¿Por qué? Porque todo el mundo no sabe lo que hace el enfermero o cualquier personal porque esta lucha es para todo el personal de las terapias de la provincia. Lo que vos decías recién, si a otra persona podría llegar a recibir esos beneficios. Sí, no solamente enfermeros, los médicos también van a recibir ese beneficio y todas las personas que trabajan en las terapias también. ¿Están acompañando los otros profesionales de la salud? Desde ya la falta de personal en sí hace que pocos puedan venir. Pero bueno, esto es una lucha en la que todos tenemos que estar en la medida que podamos. Acá tenemos personal de terapias neonatales, de pediátricas y de adultos. En Pico están simultáneos haciéndose esta misma carpa en la entrada del centeno. Y bueno, más que nada la gente tiene que darse cuenta que el trabajo de enfermería, en mi caso, y de cualquier persona que está dentro de una terapia, es riesgoso, es penoso, está declarado como un trabajo que te da envejecimiento precoz. Nosotros reclamamos para poder llegar a una edad jubilatoria en condiciones dentro de todo óptimas. Cualquier enfermero que le preguntes, dentro de los 10 años ya empiezan a tener dolencias físicas y mentales. Hay enfermeros que están desde hernis de disco hasta con medicación psiquiátrica. Trabajamos entre la vida y la muerte todos los días y la población por ahí no entiende esa parte.